Estamos hablando de 300 metros lineales por 3,5 metros de altura que se le dio a esta barda en vista de que ha sido una demanda que tenemos de parte del patronato de la escuela, de los profesores, de los vecinos, es decir, de todas las personas que tienen que ver con todo lo que es el componente escolar de esta escuela Rubén Darío, en vista de que hay mucha influencia de personas con el tema de la droga, el alcohol, la vagancia. Era peligroso, ya que ahora está el muro. Yo me siento muy asegurado. Necesitábamos este muro que tanto beneficio iba a ser para la niñez, ya que no teníamos una seguridad para nuestros estudiantes, para nuestros maestros. Estaba totalmente, completamente, ahí no había acerco, no teníamos nada. Hoy estamos gozando de una seguridad. Nos sentimos un poco más protegidos porque esa zona es la que corrían riego.